Bueno, nosotros seguimos con más Eduardo Gómez Sigala, es candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Lara. Y hoy así, de pecho abierto, nos ha estado contando todo lo que guarda en su corazón y cuáles son sus expectativas y todavía falta mucho por saber. Sí, y yo tengo que confesar públicamente, y Eduardo lo sabe por las pocas veces que hemos conversado, sin un profundo respeto porque no siendo un hombre de oficio político, ha ejercido el parlamentarismo con una dignidad e incluso ha asumido la vocería de la bancada de oposición de una manera enérgica, frontal y sin cortapisa. Por eso quería que tuviéramos esta conversación. Yo no voto en el Estado Lara, por si acaso no vayan a pensar qué estoy haciendo. Muchas gracias. Eduardo, te preguntaba antes de irnos al corte, y en una pregunta que califique de simplista, ¿qué información tienes de las encuestas más recientes con relación a qué lugar ocupa Eduardo Gómez Sigala en intención de votos, qué lugar ocupa su par, el candidato de la MUT y el candidato del oficialismo? Mira, en todas las encuestas que hasta ahora se han presentado en el Estado Lara, inclusive las que han sido, llamémosla, contratadas o patrocinadas por gente o de la MUT o cercana a la MUT, que son fundamentalmente benebarómetros, datanales y consultores 21, en las tres encuestas aparece mi nombre en primer lugar, con diferencia en unas de 10 puntos, en otras de 20 puntos, con los candidatos de la MUT. Ahora bien, estas son mediciones puntuales que se hicieron en este mes de septiembre, finales de septiembre, se están haciendo otras ahora, y yo creo que es un proceso que apenas está comenzando la pre-campaña, porque la campaña electoral todavía no ha comenzado. En todo caso, lo importante de todo esto es que las primeras encuestas lo que señalan es que existían razones para estar presentes en ese debate, y creo que ese debate lo que ha enriquecido las discusiones internas dentro de la oposición, y lo que debe hacer la oposición, y cómo se debe manejar. Yo creo que allí el PCV y el chavismo, que tiene dos candidaturas allí, están muy distantes, prácticamente no figuran en esas posturas con opción de salir, inclusive asumo que ya muchos de ellos han entendido que en ese circuito no tienen ninguna posibilidad, y creo que van a concentrar sus esfuerzos en otros circuitos, porque el circuito número 3, con toda certeza, va a ser de la oposición. ¿Cuál de las oposiciones? Porque eso es muy importante que quede claro. El monopolio de la oposición no lo tiene la MUT. La MUT tiene un estilo de oposición del cual yo he sido parte hasta ahora, sin embargo, con algunas críticas internas, y la principal es que no se hagan procesos de primaria para los que allí estamos participando. Eso de pretender que los independientes fuimos útiles solamente cuando no había candidaturas, no había diputaciones, y que ahora es el momento para imponer solamente a las fichas de los partidos, eso no tiene ninguna justificación y yo no lo voy a aceptar y voy a participar en este proceso porque creo que es relevante que eso se abra al resto de los sectores y que no sea exclusivamente una repartición de cupos para los militantes de los partidos. No importa qué tan nuevos o tan viejos sean en los partidos, pero que la gente se incorpore a los partidos. Para mí hubiese sido muy fácil incorporarme a una organización política y que me asignaran un cupo de esos que tienen reservados, pero yo prefiero este camino que es más difícil, pero que me resulta mucho más reconfortante el saber que si obtengo los votos es porque los electores valoran mi esfuerzo y si no yo estoy dispuesto a abrirle paso a los que vengan, porque para eso es la democracia, no para buscar atajos y buscar otros espacios por los cuales colocarse. Eduardo, sabes que la gran preocupación que tenemos es que aun cuando hay un 80% de la población que rechaza a Maduro, eso no estamos tan seguros de si la oposición o las oposiciones como tú las llamas van a absorber o van a capitalizar ese descontento. Y lo expongo así porque, bueno, ahorita acabamos de conversar con unos obreros, quienes están en la aduana, son 250 o podrían ser más quienes se van a quedar sin trabajo porque el gobierno decidió desalojar a estas compañías, ellos van a perder el empleo. Entonces le preguntábamos de manera directa, ¿quién responsabiliza? Bueno, sí, es que el presidente que se dice obrero no está siendo tan obrero con nosotros que somos trabajadores, nos está tratando de manera injusta. Pero después cuando insistíamos, bueno, y tú vas a cobrar en la Asamblea Nacional, si él te deja sin trabajo tú lo vas a dejar sin trabajo a él. Bueno, pero es que tampoco podríamos responsabilizar al gobierno porque ellos no tienen culpa de sus subalternos, de lo que hacen sus subalternos. Es decir, todavía a estas alturas, después de 17 años, no sabemos si eso es lo que nos dicen a nosotros y después allí encerrados a la hora de votar hacen otra cosa. Pero tú que has recorrido las calles, ¿qué sientes de la gente? ¿Ya hay libertad de decir y valentía a la hora de expresar lo que van a hacer en la Asamblea Nacional o todavía hay temor? Y ese temor lo vamos a tener que descifrar cuando tengamos los resultados del 6. Mira, yo los recorridos que he hecho en mi circuito, en mi zona, he visitado otras regiones también, pero fundamentalmente te digo por la mía que he estado hasta este domingo, hoy estoy en Caracas porque vine a la sesión de la Asamblea Nacional del Presupuesto. Pero en esas movilizaciones yo he visto mucho más entusiasmo del que vi en las elecciones del 2010 que las ganamos. Veo a la gente mucho más clara, mucho más definida. Además, yo estoy convencido que en ese circuito nuestro la gente tiene un nivel de política alto, un nivel cultural para la participación política. Allí estamos hablando de sectores importantes de clase media, educadores, estudiantes, gente profesional, y estoy seguro que tienen la claridad. Y ese es el mensaje que yo también le estoy dando. Mire, ustedes no tienen por qué seguir votando entubado. Esa fórmula que ha impuesto el chavismo de que hay que votar entubado y no importa lo que esté detrás, yo creo que no. Yo creo que tienen que saber escoger y escoger con nombre y apellido. Usted hace las combinaciones que le parece y eso es lo que nos va a dar democracia, es lo que nos va a dar riqueza en la participación de la gente. Y yo estoy convencido de que algo de eso vamos a ver y que mucha gente, sin duda, se va a encontrar con que esas alternativas van a darle espacio para que la gente pueda de alguna manera hacer los cambios en su postura, esas posturas que hasta ahora parecían muy rígidas y que se están cambiando. Se están cambiando con respecto justamente a la posición de un gobierno que sabe que no le va a dar respuesta. Hoy lo veíamos en la discusión del presupuesto. El presupuesto es exactamente lo mismo, aprobando recursos para inversiones y resulta que en este país estamos carentes de lo básico, agua, luz y los problemas de seguridad, sin hablar de los temas de salud. Entonces yo creo que ya el país y toda esa gente ha entendido que este es un gobierno que no tiene capacidad de darle respuesta, que al gobierno que vaya no pueden ir aprendices, no pueden ir gente improvisada, tiene que ir gente con experiencia, ya formada, que sepa a lo que va a ir, a lo que va a hacer. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo y por eso yo estoy participando de la manera que lo estoy haciendo. Yo creo que aquí no podemos hacer cálculos a futuro si no asumimos el presente con mucha firmeza. Eduardo, lamentablemente se me quedan muchas preguntas en el tintero, quería conversar contigo sobre Henry Falcón, pero se nos termina el tiempo y tenemos otros invitados ahí en la antesala del estudio esperándonos. Pero quiero comprometerte para que volvamos a conversar, porque yo creo que el análisis que has hecho con relación a cómo se designaron algunos candidatos de la mesa, hay que hacerlo público para que la gente pueda no dividir el voto, sino tomar una decisión que vaya en favor del rescate de la institucionalidad del país. Gracias por este tiempo. Así a ustedes y muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad, un placer. Gracias, muchas gracias a ustedes. Que esperemos que sea pronto y mucha suerte Eduardo, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a hacer la pausa y en segundos más invitados aquí en estudio. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Oh, 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 oh